Ya me has dicho mucho Que me quieres tanto Pero me rechazas Cuando estás conmigo Ya me has dicho mucho Que me quieres tanto Pero me rechazas Cuando estás conmigo No sé qué te pasa O te estás burlando Porque yo he sido contigo sincero No sé qué te pasa O te estás burlando Porque yo he sido contigo sincero Déjame amarte como te deseo Para que sepas como yo te quiero Déjame amarte como te deseo Para que sepas como yo te quiero Música Comprende mi vida lo que por ti siento Y ya no me humilles con resentimientos Comprende mi vida lo que por ti siento Y ya no me humilles con resentimientos Si tú supieras lo que te he soñado Porque te adoro y te quiero a mi lado Si tú supieras lo que te he soñado Porque te adoro y te quiero a mi lado Ya no me hagas tan larga esta agonía Si yo te estoy queriendo noche y día Si yo te estoy queriendo noche y día Ya no me hagas tan larga esta agonía Si yo te estoy queriendo noche y día Música 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 Música